Vamos a hacer un ejemplo, y en este ejemplo me dice que un automóvil recorre 30 kilómetros hacia el este en una carretera horizontal. Entonces yo voy empezando, primero tengo que poner un marco de referencia que en este caso es nuestro plano cartesiano. Voy a poner aquí X, voy a poner Y, y aquí está mi origen. Entonces me dice que un automóvil recorre hacia el este, obviamente yo sé que aquí está el norte, así, ¿no? Norte, oeste, sur, esto. Entonces me dice que recorre 30 kilómetros hacia el este, entonces aquí ha recorrido 30 kilómetros. Pero luego me dice que al llegar al cruce de carreteras, da vuelta hacia el norte y recorre 40 kilómetros. O sea, de aquí para acá, aquí, y dice que recorre 40 kilómetros. Y se detiene. Entonces lo que hay que hacer es determinar el desplazamiento resultante. Entonces lo que me están pidiendo es la distancia que hay desde aquí, desde el punto de inicio de aplicación hasta acá. Eso es lo que hay que hacer. Esto es lo que me piden. Entonces ese sería el desplazamiento. Y entonces pues aquí, aquí le pondríamos nosotros de X, y estas rayitas que voy a poner aquí al ladito significan la magnitud, es una magnitud física escalar. Porque si nada más la dejo como la de arriba sería un vector. Entonces por esa razón le pongo así, es más, le voy a cambiar aquí. Y sería el desplazamiento en Y, pero la magnitud, que serían 40 kilómetros. Entonces lo que hay que hacer muchachos, como se forma un triángulo rectángulo, ¿qué podemos hacer muchachos? Entonces, utilizamos a quién, utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y entonces el teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? O sea, me dice, el desplazamiento resultante, elevado al cuadrado, va a ser igual al desplazamiento en X, magnitud, elevado al cuadrado, más desplazamiento en Y, magnitud, al cuadrado. Sería el teorema de Pitágoras, ¿verdad? O sea, sería, la suma del cuadrado de estos dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Para encontrar el desplazamiento total. Y simplemente, pues nada más hay que sustituir. Ya no le voy a poner vector, ni le voy a poner las magnitudes, las rayitas al ladito, ¿sale? Sobreentendemos. Entonces ponemos desplazamiento resultante total, va a ser igual a TX, ¿cuánto es para nosotros? 30. Serían 30 kilómetros elevado al cuadrado, más DY, que serían 40 kilómetros. Al cuadrado y todo esto, raíz cuadrada. Este 2 lo pasamos al segundo miembro de la igualdad como raíz cuadrada. Así que el desplazamiento resultante o total serían 30 al cuadrado, serían 3 por 3, 9, y agregamos dos ceros. Serían kilómetros cuadrados. Más 40 al cuadrado, serían 4 por 4, son 16, y agregamos dos ceros. Y serían kilómetros cuadrados y todo esto, raíz cuadrada. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, muchachos? No. ¿Dudas? Bueno. Luego entonces, 900 más 1,600 serían 2,500, ¿no? Entonces serían 2,500 kilómetros cuadrados. Luego entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2,500, muchachos? 50. Entonces serían 50 kilómetros. Quiere decir entonces que para no irme primero a la derecha y recorrer 30 kilómetros, y luego hacia el norte otros 40 kilómetros, pues simplemente yo debía haber desplazado solamente 50 kilómetros, pero habría que calcular este ángulo que ya sabemos que le vamos a llamar alfa. Entonces, ¿cómo lo calculo si tengo los dos catetos con la tangente, no? Decimos tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto, ¿cuál sería nosotros? Para nosotros sería la componente en Y. Sería la componente en Y sobre la componente en X. Así que entonces, sustituyendo datos, obviamente ya sabemos que es magnitud, por supuesto, ¿sale? Cateto opuesto para nosotros sería 40 kilómetros sobre cateto adyacente, que serían 30 kilómetros. Kilómetros entre kilómetros se simplifica, me da la unidad. Alfa, obviamente puedo recorrer, puedo sacar décima arriba y décima acá y me quedarían 4 tercios, ¿no? Entonces, me quedaría despejando, tendríamos que alfa es igual al ángulo cuya tangente es 4 tercios. Entonces, por favor, en sus calculadoras, ayúdenme. Primero deben de ver que sus calculadoras, en el display, esté una D de dedo, que sea degree. No debe estar en R, que son radianes, ni en G, que son gradientes. Acuérdate que gradiente es un vector de posición. Entonces, tiene que estar en una D de dedo o D, degree, grados. ¿Vale? Entonces, por favor, haz, depende de tu calculadora, depende también del modelo que tú tengas. Por ejemplo, en esta calculadora, tendríamos nosotros que hacer primero shift, luego tangente, y se pone tangente a la menos 1. El tangente a la menos 1 significaría para nosotros ángulo cuya tangente es 4 tercios. Luego, abriríamos paréntesis, luego ponemos el 4, ponemos entre, luego 3, cerramos paréntesis, y luego le ponemos igual. Y esto me dio un total de 53.13 de grados. Si lo notamos, pues aquí sería 53.13 de grados. O bien, si yo quiero ser un poquito más específico en mi resultado, lo que hacemos es, vuelvo a apretar la tecla de shift, y aprieto esta tecla, que significa grados, minutos y segundos. Y entonces me da 53 grados, 7 minutos, 48.37 de segundo. ¿Vale? Por ahí busquen la tecla. Es esta tecla, no sé si la alcancen a ver. No. ¿No le alcanzan a ver? Bueno, ahorita les digo, perdón. Entonces serían, aquí, 53 grados, 7 minutos, con 48.37 segundos, y ese sería el ángulo. Entonces, repito, para que el automovilista no dé 30 kilómetros hacia la derecha, hacia el este, y luego hacia el norte otros 40 kilómetros, pues simplemente debe tener una dirección de 53.13 de grados, y recorre nada más 50 kilómetros, y no tiene que hacer eso. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya está, ¿no? La de Omar, pero si nos vamos aquí, sería esta tecla, muchachos, es la misma, es esta tecla. En este otro tipo de modelo de calculadora, sería esta tecla. ¿Quién lo entiende? ¿Ya lo tienen ahí? Shift, tarjeta. Ándale, si ya le encontraste muy bien. Exacto. ¿Todo el mundo entendió? ¿La tecla? ¿Dudas que tengan hasta aquí, muchachos?